la idea era pasar piola pero me voy un ratito a andar en bici tengo que inflar un poquito los neumáticos el aceite no le va a hacer daño muchas gracias señor me siento muy combinado hoy día casi profesional los calcetines no van a estar arrugando los calcetines bueno ahí ya vámonos cabrón al fin voy a atirar un poquito para adelante porque esta es L de verdad y aún así me quedo un poquito chica estoy seguro que esta horquilla tiene tokens porque estoy con 30 sac y vale durita está muy progresiva los pedales acros forma rara que tienen estas cuestiones y esto tiene transmisión xd con bloqueo que rico a mí me gusta mucho sram sobre todo por la practicidad del bloqueo para sacar la rueda pero pero shimano está con un bloqueo bueno con duran o no mis manillas disculpen hasta vale cambió la postura con todo que lujo jajaja grande cabrón vamos por el lado cuidado con esta rama esta icilota pasa por arriba de todo permiso jajaja pegándola a todo jajaja o estos frenan no frenan o están sucios o no frenan nada o esta icilota se agarra brutal correte handia jajaja ahora tengo que apretar los frenos super fuerte comparado con mi bicicleta jajaja marquita en light tabón que está haciendo? jajaja 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 ¡Marquito! ¡Se tragó el viejo golpe! ¡Go Candy! ¡Go! ¡Dale amigo! ¡Oh! ¡Me tomé la paleta! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Oh! ¡Bicicleta! ¿Vos el Rock Garden hice la línea que quería? Sí, pues esa weá se come el hoyo a fondo. ¡Es grande, weá! Tiene que haber una calaboga por ahí. Yo lo vi de frente, de repente tocó el freno y... ¡Alcancemosle, alcancemosle! ¡No puedo quedarte en atrás! ¡Partos! ¡Pah! ¡Démosle cabros los saltitos! ¡Oye, la visera! ¡No, cabrón! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No! 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 Vengo de la de Twin, fue la ultima que anduve y ojalá que no se haya caído. Y se me repaló la rueda y seguí corriendo. ¿Todo bien? ¿Qué les pasó? Te fuiste de postiza. ¿Se dobló o se costó? Se partió el primero y es que la... Trata de dejarla a lo justo y la deja en un cambio y no la moví más. No quedaría ahí por arriba. Sí, porque enderezar la postiza arriesgáis que se quiebre. Bueno, suave. Reventando la caída para el lado. No tendré la visera muy alta, Marquito. Tenía calcetines, es que se me olvidó como si estuviera... Enderezar la oficina. Vengo saliendo de la pega ahí. ¿Cómo está mi rombo? A mí me gustan los calcetines cortos y creo que los cabrón me mandaron cortos, pero... Me siento como si tuviese medias. Medias largas. Marquito, ¿ya nos habían frenado? Ya. ¿Para que Andy no se mate? Sí. Y Pablo sobre todo, que se anda cayendo todo el rato. Hoy día me cayó. La cantidad de estupidez, ¿eh? Nos veo, cabrón. Nos veo para adelante. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Está negro, está negro. Le estaba pegando con algo. ¿No? Tengo boli, tengo un sonido medio raro, bueno. Un sonido medio raro. ¿Un buje? ¿Qué va a pasar? Yo voy a aprovechar de ponerme los guantes. ¿Qué fue eso, güey? Pica, pica, culiado. No. Empezó a sonar un clac que pensé que le estaba pegando con algo, pero no. Sigamos un segundo y se vuelve a... ¿Qué fue eso? Eso fue muy extraño. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Grip! ¡Oh! ¡Barrito! ¡Joder! ¡Joder! ¡A los racing! Oh, me he vuelto a la pata. Se te rebaló la delantera. Rodilla un poco. ¡Lavi! Dejame ver si se me pasa esta cosa un poco. Me voy a haber torcido un poco la pierna. Buen rodillero, ¿no? ¿Apañaron? Les di de lleno. Oh, mi rodilla. Gracias, Pablito. Una lesión es lo peor que me podría pasar ahora. No creo. Tiré a rodar, pero la pierna se me quedó trancada en algún lugar. Ahora se me está pasando. Ahora es más el golpe en la rodilla, creo. A la bici no le pasó nada. Acá me fui, cáchate. Aquí. Ve, está, pidiéndole. Claro, traté de doblar arriba y no me di cuenta que no hay apoyo. Mi manillar está más doblado que la cresta. ¿Quién dijo que está derechito? Yo tuve el privilegio y después de haberme pasado, cuando me pasó y me... Y yo dije... Le dije, ¡correte, Pablito! Saqué el muñeco de Berkham y le comencé a pinar. Me puedo tirar adelante un ratito para relajar el chico. No, me suelto el chico. Uff. Uy, uy. Uff. 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 Oh, que manera de no decidir. ¡No grip! ¡No grip! ¡La piña! ¡La piña! ¡Es Mario Kart! Le tiraste un... ¿Estás bien? Oh, la buena buena. Y la piña fue como... ¡No! Pablo le tiró una piña a los maños... Le tiró un plátano. Moraleja, no se acerquen a Pablito. Nos está botando a todos. Vamos a arriesgar a seguir este van de nuevo. ¡Maldito! Vealeándolo todo. Esta recta es brutal. Me encanta. ¡Muy bien! ¡Gracias por no matarme! Ia comiéndote la red y dijiste... En cualquier momento me tiré una piña. Terminemos lo que empezamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La compré cuando era joven. Una Valfa con Monster Teo con Chiver. ¿Ya vamos? ¡Se puso bélico! ¡Oh! ¡Salve volando gigante! ¡Pista buena esta! ¡Oh! ¿Cómo está ese hoyo? ¡Pam Track! ¡Woo! ¡Está divertido! ¡Está bici! No recorre mucho. Y no amortiva todo brutal. Pero el tagging va a ser 29. ¡Oh! 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 ¡Handy rompiendo Peralte! ¡Oh! 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 Un poco más despacio. ¡Usy! ¡N0dize! Dale Jandy tírate tu puerta. ¡Uh! ONLANDO! ¡Todo medio abollado! Sí, parecido que ¡Estamos medio abollados! ¿Quién huele mal y vive en un pantano? ¡OH! ¡JERMAN BERGEN! El cartel gigante. Acá a la izquierda ¡Va a abrir los barquitos como controla el grupo! Oh, lo tapa todo así. Ahora la cámara. Ahora es cameraman, ¿cachai? Claro. Bájalo, tiralo un poquito más bajo y mandate al corto para que cachis como es. Aquí voy a caer corto si puedo caer en largo. Si podes tirártelo de una con dos, va y por una. ¡Bueno! Bueno. Ya, Martito, te quiero ver. Ya, Martito, te quiero ver. Vuelo. ¡Felei! ¡Uy! ¡Sin freno, corto! Me escuché tu freno. Yo igual. ¿Lo veré? Si. En la curva así. Marco, entrale un poquito más despacio a la meseta. ¿Ya? Para que la copie. Para que la copie. Para que la copie tranquilo. Pero en el peralte te entregás y no tocás freno hasta salir. Claro, sentí que el freno es muy rápido. Ese volaste caleta y acá caíste corto. Jajajaja. Aquí fue que matara. Cuando corra ese peralte allá y esta parte acá... Bueno, me va a quedar brutal. No, no, no vamos a matar. ¡Oh! Oh. ¡Uy, su mierda! ¡Sali volando más fuera! ¡Sale, Marco! Fue la antiparra Me duele la rodilla un poco Cagó a pende Cabros los quiero ¿Grabaste eso? Está todo documentado No, pero es que en México se ríen porque cabros allá P***** Si, y Manubrio en España es p***** ¿Me compro sigue para acá? ¿O resucitó? ¿Sanó en algún minuto? No ¿No? Ojalá que haya guardado la última toma Ya, usted va a poner a dar la explicación más bacán del mundo Dale, dale Pablito, yo te voy a creer lo que digas ¿Qué les pasaba a los niños en este salto? Ya, que los dos entraron como por el medio y no por bien arriba Entonces cuando llegaban ahí al medio del peralte como que lo rompían Como que iba como... ¿Doblo más arriba yo, no? Si, como que tú lo tomas más afuera ¿Sabéis qué estoy haciendo? Este lo estoy tirando de punta izquierda a punta derecha Y entráis listo para el peralte tranquilo Entráis como más redondo Según yo estaba arriba, pero creo que es porque me daba miedo Si, como que te falta harto Escaleta de tierra, te va a atajar Si Bacán ¿Ahora sí? Vamos El niño piña El niño piña El sabotaje en persona El sabotaje mismo Es que el porrazo de Marquitos Leyton fue ¿Qué pasó Marquitos? ¿Te asultaste? No 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 Asultado que arranca Sirve para otra batalla Ya, Jandito Las esperanzas están en ti ¡Ábrete en el peralte! Vamos a caer encima acá Amigo, la viste turbia Jajaja Jajaja Salida abajo arriba Parece que algo la explicación ahí Funcionó El... Tip técnico Ay, me rompes la pierna Che Derrochando estilo Jandito Como le entró al peralte Jejejejeje Todo lo hizo rubr Ahí te fuiste por el medio de nuevo Seré el vídeo Tip del día Es que ahí no lo llegaste como bien Buena Perfect Talia No me importa porque ya que no Ya, dale, silencio ya, estamos grabando, corte, cámara Ya, hoy día probamos la bicicleta de la Valentina con más ganas que nunca creo Y la seteé un poco más para mi andar, el manillar, esta ya L, así que el manillar lo tiré un poquito más para adelante Puse las manillas de freno más en la posición que a mí me gusta Le seteamos el sac, no, perdón, Handy le seteó el sac para mi peso, gracias amigo Se portó bien la bicicleta, no es una enduriera de tomo y lomo, es una bicicleta de trail Tiene 140 milímetros de recorrido adelante y atrás No es como que se coma todo, pero te da esa sensación de que la bicicleta te está apañando con la mayor parte de los baches Es 29, hoy día particularmente no me topo la rueda en el poto, que es el mayor problema que tengo con esta bicicleta Y pasaba por arriba de todo, en el rock garden de una de las pistas allá arriba se sintió bien Los frenos no son los mejores, los tengo que apretar mucho más fuerte que mis frenos habituales Los pedales anduvieron bien, ¿quién tenía experiencia con estos pedales? Yo Los acros, no te gustaron No me gustaban Y hoy día los encontré que anduvieron bien, es chistosa la forma que tienen, pero eso es parte del diseño La transmisión sonaba un poquito, pero claro, acá suena, por ejemplo Con un poquito más de protección probablemente la transmisión sería mucho más silenciosa Porque el embrague de esta pata de cambio está funcionando brutal El porrazo que me puse fue mi culpa Porque traté de meterme con Pablito y Pablito me dijo, bueno, lo lamento Más allá de eso la bicicleta se portó bien, así es que creo que no tengo mucho más que decir en verdad Hasta el próximo test Y ver que sigue aguantando Que la Valentina la ocupe, su bicicleta Perdón por el maltrato que le dio hoy día No, que está grabando ya, no vamos a... Ya Marquito Hasta el otro Si quieres seguir viendo Bastis para votar a tus amigos en el cerro Dale un like Dale un like Si quieres seguir estropeando tu rodilla de anciano Compártelo, fail Este es el peligro de dejarle todo en las manos a Marquito Leighton Yo tiene un palo Suscríbete Si quieres No, no, es que es una obligación No, no es que si quieres Es te suscribes o te suscribes Marquito Leighton es todo un jefe No, 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 es que si quieres No, 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 es que si quieres No, no, no